Nada más, primero cuentito. Divertido. A ver si les gusta. Una vez finalizando la boda y los festejos, este feliz matrimonio emprendió el regreso al pueblo en el cual establecería su nuevo hogar. Están contentos, recién se casaron. Solo contaban con un burrito. Y el novio, caballerosamente, se lo cedió a su esposa para que montara mientras él lo conducía a pie. No se alejaron mucho cuando se escucharon las carcajadas de un grupo de hombres desde el bar, que se burlaban de él. Mira, ya desde el principio comenzó siendo dominado. Disgustado, no le gustó esta opinión. Pidió a su esposa que bajara del burrito y fuera de pie, mientras él montaba al animal. A los pocos metros se oyeron murmullos a viva voz. Mira qué desalmado. Así son todos los hombres. Al principio se muestran amables y luego someten a la pobre mujer. Tampoco esta opinión le agradó. Así que decidieron que los dos iban a ir de pie junto al burrito. Así fue hasta que unos niños se preguntaron por qué esta extraña pareja, disponiendo de un burro, en vez de montarlo, por qué van de a pie, que lo monten si tienen un burro. La pareja se miró entre sí, ya no sabían qué hacer, concordando con la opinión de los niños. Pero para no caer en los malos comentarios, esta vez, porque si se sube él o se sube ella siempre lo critican, se subieron los dos y listo, sobre el burro. Y así evitar las malas habladurías. Todo funcionó bien por unos minutos, hasta que pasaron frente a la sociedad protectora de animales. Desde donde se oyen gritos, ¡clemencia con el pobre animalito! ¿Qué tienen que cargarlos a los dos? Es una brutalidad, semejante abuso y crueldad. La pareja ya no sabía qué hacer. Si ella montaba, era un dominador, un dominado. Si él era el que montaba, entonces él era un aprovechador. Si iban los dos a pie, eran unos tontos. Y si los dos montabas, eran unos desalmados. Ya no le quedaba ninguna posibilidad. Luego de pensar, optaron, quedaba una. Por la única acción que todavía no habían tomado. Así fue como al final, ya todo el pueblo se reía de esta extraña pareja que llevaba sobre ellos al burrito. Era la única que le quedaba. Y alguien gritó, ¡miren! ¡Tres burros! Uno arriba y dos abajo. Ya no sabían qué hacer. Y bueno, ya el absurdo total. ¿Y cuál es la conclusión del cuentito? Que no podés ir detrás del qué dirán. Si sos esclavo del qué dirán, ya no sabés qué hacer. Porque siempre te va a criticar alguien. Siempre va a haber alguno que te va a criticar. O sea, ¿qué es lo que tenés que hacer? Pará, vos tenés que pensar qué es lo correcto de hacer. De verdad, y según eso, hacerlo. Y si hay uno que está en contra, si hay otro que está en contra, que si yo estoy haciendo lo verdadero y lo correcto y me cuido bien, así. Pero no puede ser que sea esclavo del qué dirán. ¿Qué? Igual me parece súper cute que el señor... Es un cuentito. Ya sé, es un cuentito para decir un mensaje. Entonces, ¿qué te parece raro? Está bien, son todas las posibilidades de lo que habría. Es una metáfora. Es un cuentito con una metáfora. Muy bien. Está bien. Hay así, ¿no? Caballeros que son... Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Se entendió hasta aquí? Cuentito. Bueno, seguimos la clase. Estamos analizando, Elbe y Gata, Levaneja. ¿Cuál es la misba? ¿Por qué tengo que contarle a mi hijo? ¿Y qué significa para esto te sacó de mis trae? ¿Está bien? Estoy en la página 112. ¿Tienen 112? Sí. Ahora están conmigo, ¿eh? Último párrafo. Último, abajo. Analizando el orden y los temas del texto... Ahora, miren, ahora vamos a dar una respuesta según el... Miren. ¿Viene la 110? ¿Tengo el texto? Esperen, tengan también la 110 delante de ustedes. 110. A la izquierda, ¿ven el texto? Sí. Miren. En el Pazuc 2 dice... Consagrar a todo primogénito a Dios. En el Pazuc 4 dice... Tenés que recordar que saliste de Egipto y no comás hametz. ¿No? ¿Ven lo que dice? En el Pazuc 6 dice... Guardate de hacer este rito todos los años. O sea, todos los ritos... ¿Qué sería este rito? El cero. Las acciones de Pesaj. ¿Cuáles son las acciones? Camer maxa. Eh, comer mazal, no comer jamé, la prohibición de la mezcla. Bueno. ¿No se puede comer vijal, mazal, en el resto de...? Después vemos, no me saques de tema. Después, ahí voy, ahí voy. Acordate la pregunta para el final de la clase. Acordate, ponela, ponela. Después dice, le dirás a tu hijo. ¿Ven que dice, le dirás a tu hijo por esto? ¿Ven que dice, le dirás a tu hijo por esto? ¿Lo ven o no? Sí. Entonces, ¿el Pazuc 8 viene de qué? De los 7 pesuquimas anteriores, ¿no? Le dirás a tu hijo por esto, pero ¿por esto qué? Aparentemente por lo que vinimos diciendo, ¿no? De que hay que hacer todas las misbots. Entonces, miren lo que dice la explicación. Voy al 112. Analizando el orden y los temas del texto, vemos que primero nos habla de ciertas misbots. Hay ciertas misbots. Y nos dice que las hagamos. Luego nos dice que le digamos a nuestros hijos que por el mérito de estas misbots, Dios nos liberó. ¿Hasta acá me siguen? Hay misbots que hay que hacer. Después dice, decirle a tu hijo que gracias a estas misbots, el mérito, las misbots tienen mérito, ¿no? ¿Hiciste una acción buena? Por el mérito, por la acción buena que hiciste, Dios te liberó. ¿Para qué? Para ir a nuestra tierra y ahí pudiste cumplir más misbots. Pero atención. Por el mérito de las misbots, te sacó. ¿Y para qué te sacó? Para llevarte a la tierra para que sigas cumpliendo misbots. Ah, entonces ahora las misbots vinieron antes y vinieron después, ¿no? Acá hay algo intermedio. Gracias a que hiciste acciones buenas, además merecés salir de Egipto. ¿Y para qué te sacó de Egipto? Para llevarte a Israel. ¿Y para qué quiero que vivas en Israel? Para que sigas haciendo misbots. Ahora encontré que las misbots están antes y después, ¿no? Acuérdense, nuestro objetivo era si el objetivo era la emuna o las acciones. Espera. Pero hay acciones antes y hay acciones después. ¿Están de acuerdo? Quiero buscar algo intermedio. Bueno, a ver. Estamos explicando entonces. Bahabur, ¿cómo? Miren Bahabur. Por el mérito. Bahabur es por el mérito de las misbots. O sea, que hacemos el sacrificio de Pesach para recordar por ese mérito que Dios nos liberó. O sea, yo hago el sacrificio de Pesach. Y así recuerdo que Dios me liberó. Pero, no solamente para agradecer, ¿eh? No solamente para agradecer. Recuerdo que Dios me liberó. Estoy en la 113, primero cuatro renglones. Al ver la grandeza de Dios y que solo a él hay que servir, eso fue el mérito para salir a Egipto. Ah, bien. ¿Por cuánto que hiciste eso? ¿Qué hiciste? El Corban Pesach. ¿Qué represento al Corban Pesach? Que reconozco que Dios es lo malo. Ah, entonces, ¿cuál fue el mérito? ¿Cuál fue el mérito? Porque yo dije la misba, pero ¿cuál fue la misba? La misba que me recordó. No, realmente fue que para ganarse a la Boda Zara y hicieron Corban Pesach. Entonces, el mérito es que creo en Dios. Y no creo en otro. Acá estoy en la idea, ¿no? Estoy en la acción, pero también estoy en la idea. Sí. Pues, sigo. Le decimos a nuestros hijos por qué nos merecemos esto. ¿Por qué nos merecimos salir de Egipto? Gracias a que hicimos la voluntad de Dios y creímos en Dios. Zajar misba, misba. ¿Conocen este concepto? La recompensa de la misba es la misba. ¿Qué quiere decir la recompensa de la misba? Es la misba. Profundo esto. ¿Yo qué pienso? La misba como la misba es un regalo para nosotros. O sea, ¿uno qué pensaría? ¿Cuál es la recompensa de la misba? No, es porque no me lo recompense. Que me dé algo material. La recompensa de la misba es que Dios me dé parnasá, que Dios me dé novio, que Dios me dé una buena familia. No, 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 no. La recompensa de la misba es que Dios me dé la verdadera recompensa. No, la recompensa de la misba es que Dios me dé la verdadera recompensa. O sea, ¿cuál es la verdadera recompensa? Cuando tú haces una misba, eso te va a regresar. Una y, por ejemplo, tú le ayudas a una señora, una señora, y después otro día vas a querer a alguien que te ayude. Pero fija, pero no es lo que dijiste vos, pero no es lo que dijo la frase. Pará, pará. La frase dijo así. Sin esperar nada a cambio. Está bien, ella lo sabe. Vos lo que explicaste es mirá que negue es mirá. No, sahar misba, misba. Otra frase. Vos dijiste que Dios maneja el mundo con la misma moneda. Como vos sos con el otro, Dios es contigo. Está perfecto. Yo nada más pregunté qué significa la recompensa de una misba es otra misba. O es la misba. Yo hubiese pensado así, ¿no? La recompensa de otra misba es lo que Dios me va a dar. ¿No? Siempre pensamos así, ¿no? Pero la Torah nos acostumbra a decir, no, no. El hecho de que puedas hacer una acción buena, ese es el verdadero tesoro. El verdadero tesoro no es lo que recibas a cambio. El verdadero tesoro es que haces una acción buena. No, no, pero ¿qué me da Dios? Dejá que me da, dejá que me da. Te dio ser mejor persona porque hiciste una acción buena, ¿entienden? No importa lo que me venga a cambio. Lo que importa es que estás en algo elevado haciendo misbote. ¿Entendieron? Entonces, la recompensa de un precepto es otro precepto. Esto quiere decir que por haber cumplido este precepto en Egipto, ¿cuál fue el precepto que cumplió en Egipto? Que hice el sacrificio de Pesaj y demostré que no creo en idolatría y que creo solo en Dios. Fuimos recompensados, ¿con qué? Con la posibilidad de cumplir. Esperá. Dijo, no, te saqué para llevarte a Israel para hacer más misbote. Entonces, ¿para hacer más misbote? ¿Cuál es la recompensa? Que puedas hacer más misbote. Sí. Pero hay que entender el sentido de las misbote. Pero el objetivo es hacer más misbote. De cumplir más preceptos estando en libertad. Ante ellos, antes ellos tomaban cualquier cosa, un paréntesis, antes ellos tomaban cualquier cosa de la naturaleza y lo hacían Dios. El faraón era un Dios, el río Nilo era un Dios, los primogénitos eran dioses, el cordero era un Dios y Dios con las plagas le fue mostrando que solo Hashem es el Dios verdadero y no cualquier otra cosa ni cualquier fuerza. O sea, todo lo otro que es creaciones de Dios, Dios fue golpeando a cada una. ¿Qué demostró golpeando a cada una? Que no son dioses. Fue ahí cuando el pueblo de Israel decidió que solo a Dios es digno alabar y servir. Bueno, si Amisal entendió que solo a Dios es digno de alabar y servir, ¿eso no es lo más importante? Entender para qué estoy en la vida, ¿no? Hicieron un cambio drástico, un vuelco de 180 grados y por cuanto que decidieron eso, servir a Dios, entonces Dios los libera ¿para qué? ¿para qué me libera? para que pueda servir a Dios sin limitaciones. Acá sería parecido a lo que dijo Raji, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que dijo Raji? Que te sacó para hacer más misbot. Pero ahora lo estoy profundizando, esperen, obvio, para hacer más misbot, pero, ¿qué significa hacer misbot? Eso es lo que estamos analizando, porque yo digo, hacer misbot es tener a Dios presente, hacer misbot es servirlo y así elevarme porque la misba me da una emuná, ¿entienden? Todavía, como que Raji se quedó en esa frase, pero Raji sobreentiende que vas a profundizar. Por el camino que ellos quieren ir, Dios te conduce. Ellos decidieron apegarse a Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Miren, ellos decidieron apegarse a Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Te saca de Egipto para que sigas apegándote a Dios. ¿Y qué serían las misbots? La manera de acercarme a Dios. Les dio la tora, les dio el man para que puedan seguir en ese objetivo. No es que llegaron a un nivel de servir a Dios por amor, todavía, porque recién salimos, se piensa que ya misal estaba en el nivel máximo, y desinteresadamente, pero sí llegaron al nivel, eso sí, de que solo a Dios es digno de servir, eso sí, al destruir la idolatría estás demostrando que solamente a Dios y no a ninguna otra cosa. Por este mérito, salieron. ¿Para qué? Para poder llevarlo a la práctica, dejar de servir a Egipto y poder servir a Dios. Dios te saca de eso para que puedas llevar a la práctica lo que entendiste, que es lo que entendí, que solamente a Yem lo debo servir, ¿está bien? Y la manera de servir es como Dios me enseñe, como Dios me enseñe eso es la misbot. El mensaje que la Torah nos dice que le transmitamos a nuestros hijos es, ahora empezamos a rerondear, y vamos, salimos de Egipto porque nos dimos cuenta que el mundo, que en el mundo no hay nada que tenga más valor, ¿está bien? No hay nada en el mundo que tenga más valor e importancia, en Ibrit, Baal Erej o Kium que Dios. O sea, si entendí que no hay nada más importante que Dios, eso es la emuná, ¿no? Esa es la idea o no. Es verdad que es sinónimo de las misbot. Es como, es como, miren, como que las misbot sería la práctica de la idea. ¿Entienden? La misba es, es como, a ver cómo lo explico, es la idea espiritual bajada a lo terrenal. A lo práctico. Exacto. Es como que la idea, la idea espiritual hay que bajarla. La idea, la idea es ayudar y la práctica es ayudando. ¿Me siguen? La idea es ser dadivoso, entender el concepto de ser bueno con la gente. Esa es la idea, ¿no? Pero ¿cuál es la acción? La acción, que yo viva ayudando a la gente. La idea es el concepto de misericordia de Dios y la acción es vivir con misericordia. ¿Entienden? No sé si es hoy. Estoy bajando de la idea espiritual a la praxis, pero la praxis viene de la idea espiritual. Lo teórico y lo práctico. ¿Entienden? En abstracto. Está bien, pero ahora voy a la tercera hoja. No les di la tercera, ¿no? ¿O sí? No. ¿Cuál es la tercera? Esta. ¿Vos habéis entendido? Porque quise enseñarles algo profundo. Es profundo lo que vimos hoy. Salió un poco doblada la fotocopia, pero... Pasa la hoja. Llega, llega, llega. Sigan, sigan, sigan pasando. Están pasando la hojita. Dice. Tiene. Miren, ¿cuál fue la última frase? Y para poder apegarnos a él es que nos sacó de allí y nos dio la tora. En otras palabras, ¿por qué te saqué? Miren, ¿por qué te saqué de jito? Porque entendiste que hay que, en el objetivo, es apegarte a Dios. ¿Y para qué te saqué? Y te saqué para que te sigas apegando a Dios. ¿Entienden? Entienden que la palabra abur es ¿por qué? ¿Y para qué? A ver si me entienden, eh. Te saqué por esto y te saqué para seguir en esto. ¿Entendieron? Entonces, babur es por esto es por la causa y para esto con el objetivo de. ¿Entendieron? Es una palabra en hebreo que significa lo de atrás y lo de adelante. por esto te saqué y también y para y para esto te saqué que es saber que Dios es lo máximo y por eso quiero servirlo. La idea que me lleva a la acción. En eso hice las pases. ¿Entienden como hice las pases? Ulay, Ulay, no sé si hice las pases. Explico. Obvio, estoy diciendo que lo máximo es la muná, ¿está claro? Pero la muná me lleva a la acción. Me mantengo en esa, me mantengo en esa idea y entiendo que cuando los rabarín que dijeron la acción es lo principal, ¿a qué se referían? Que la muná es lo principal. Claro, la acción que viene de la muná. Claro, también están entendiendo que la muná es lo principal. ¿También? Te están diciendo que es la acción de, la acción es la práctica de la muná. Algo así. No están diciendo que la acción sin muná es lo principal. Nadie va a decir eso. Sería muy tonto. La muná es lo principal. Exacto. Y la muná me lleva a la acción. Entonces van juntos. Porque hay personas que solamente tienen muná. Hay gente que va a decir que no hay acción y hay gente que tiene acción y no tiene muná. Y el objetivo es en muná con acción. Entonces pusimos todo. Es el equilibrio justo. Igual, igual siempre la acción es la consecuencia de la muná. Y la muná es el alma. La muná es mi conexión. Pero suponete, si hay gente que no cree en el descanso de Shabbat pero empieza a cumplir poquitas cosas de Shabbat y va a cumplir un poco más. El hecho de cumplir no nos lleva a tener después más que muná. Sí, 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 sí. Perfecto. Va a un ejemplo práctico, ¿no? Un ejemplo práctico de Shabbat. Un ejemplo que me pasó o que le pasa a todos los Rabanim cuando enseñan Shabbat en un mundo más alejado. ¿Está claro? Es un mundo más jilonío tradicionalista que no respeta el Shabbat. Entonces, ¿le podés dar una clase de Shabbat hermosa? Hermosa, la mejor clase. No sé si de eso van a empezar a cumplir Shabbat. Segunda opción, los invitas a tu casa. Vive en un Shabbat. Los invitas el otro Shabbat. Vive en un Shabbat. El tercer Shabbat los invitaste, ahí ya no quieren abandonar el Shabbat. ¿Cuál fue la que tuvo más efecto? La acción. La práctica. A pesar que la filosófica era la idea, pero cuando vivieron el Shabbat en lo práctico, internalizaron más la idea. Y ahí ya no lo quieren abandonar. Es como que si lo mantuve solamente de teórico, a lo mejor no está... Es lo que vos dijiste. Empezó un poquito y eso lo llevó a tener más emuná y al tener más emuná empieza a cumplir más. Sí. En general es así. La gente que empieza a cumplir Shabbat. Hay otra que hizo Teshuá y ya... Desde ahora cumplo Shabbat. Todavía no sabe tanto. Entonces empieza... Cuando él sabe lo que hay que hacer, lo hace porque aprende. De a poquito. Hay cosas que él no sabe que no se puede, entonces hasta que aprende. Pero él ya tiene la decisión. La voluntad, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Ya cierro, esperen. Entonces, ¿dónde estoy? En resumen. ¿En resumen? La emuná. Yo no libero porque cumplimos con Egipto. En resumen, cuando el ceder de Pesach señalamos la matzá y decimos... Espérate que me están haciendo que tienen que entrar en la roba. Y decimos... Bahabur C. Por esto nos liberó. Lo entendemos de las dos maneras posibles. Miren. Por esto nos liberó. Y para esto nos liberó. Es buenísima. ¿Entendés? La palabra Bahabur... ¿Por qué la Torah escribió esta palabra? Porque esta palabra tiene los dos significados. ¿Vieron lo grandioso del hebreo? ¿Qué pasa si yo lo traduzco al español? Si yo traduzco Bahabur C. Ya tengo que traducir o así o así. No tengo una palabra en español para decir las dos cosas. Entonces ya estoy condenado. La traducción te condena. El hebreo es perfecto porque la palabra en el hebreo, todo el campo semántico de la palabra en hebreo significa todo eso. Cuando yo la traduzco, la limito. ¿Entendieron el problema de la traducción? Bueno. Toda traducción limita porque toda traducción es la interpretación del autor que traduce. Para que la traducción sea perfecta tendría que tener una palabra en español o en inglés que diga exacto lo mismo que signifique exacto lo mismo que la palabra en hebreo. Pero no tenés una palabra que signifique exacto lo mismo. Tengo una palabra que traduce parte. Entonces ya estoy traduciendo parte. ¿Entendieron el problema? Por eso hay que estudiar en hebreo mejor si puedo. Porque el hebreo es multifacético, tiene mucha más profundidad. Es infinito en cierta manera. Decidimos entonces Dios nos liberó porque cumplimos en Egipto sus preceptos. Decidimos que queremos ir por sus caminos y por ello nos liberó para que podamos cumplir lo mejor en libertad. O sea, entendí que eso es lo más importante pero siendo esclavo entonces Dios me saca de la esclavitud para que siga lo más importante. ¿Se entendió? La libertad entonces es un medio para seguir sirviendo a Dios el de la mejor manera. Por el mérito de haber hecho su voluntad en Egipto nos liberó. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad en forma más completa. Cuando nuestros hijos nos pregunten entonces ¿qué le contestó a mi hijo? ¿Por qué hacemos la misbot? ¿Por qué hago la misba esta, esta, esta de Pesach? Entonces yo le digo ¡Baburze! La respuesta a los hijos. La respuesta será que todo esto es una antítesis lo contrario de lo que había en Egipto. Allá éramos esclavos del faraón que se creía un Dios éramos presa de toda esa concepción idolatra elitista materialista Dios nos sacó de todo eso nos liberó y ahora yo puedo hacer la misbot como miren, miren miren hago la misbot como expresión las misbot son como una consecuencia vitui en hebreo de que el eterno es Dios o sea lo más importante que reconozco que Dios es lo máximo y lo sirvo Miemuna de que Hashem u a Elohim como dice en el Shema de Israel Miren como decimos en el Shema de Israel al final te saqué miren yo te saqué de Mishraim para ser para ti Elohim ¿de cuál es el objetivo? te saqué de Mishraim para ser para ti Elohim está bueno el pasúd dice que literal el objetivo no es sacarte de Mishraim el objetivo es para ser para ti Elohim los que nos confundía que el pasúd dice envía a mi pueblo y ser sírveme entonces yo diría sírveme es hacer no pero el sírveme profundo es saber que es hayeme Elohim o sea el sírveme profundo es la emuná o lo explico de otra manera a ver tener emuná es servir a Dios ¿me entienden? yo entiendo que tener emuná es un pensamiento ¿no? no tener emuná servir a Dios que vos pensás que solamente es acciones no también hay acciones mentales hay acciones de pensamiento ¿qué es acción de pensar? acción de pensar pensar eso es una acción del pensamiento ¿me siguen? sí saber que Dios es lo máximo y a él lo debo servir eso también es servir a Dios estudiar Torah también es servir a Dios yo pensé que era algo teórico ¿no? no, también es algo práctico ¿tenían el Hidush? es que lo que confunde la palabra servir que servir normalmente es algo que hago pero también hay servir a Dios por ejemplo cuando hago tefilá ¿lo estoy sirviendo a Dios? sí ¿cómo lo estoy sirviendo? estoy diciendo palabras ¿dónde estoy sirviendo? estoy alabándolo alabar a Dios es servir ¿entienden? yo también no sé en la mente en la mente en la mente es un miren como los jajamí lo dijeron es una abodá llevalem está bien definido es un servir del corazón porque no estoy haciendo acciones es un servir o sea el corazón también sirve ¿cómo el corazón sirve a Dios? cuando piensa cuando siente cuando recuerda eso es servir eso es servir a Dios ¿entendés? el switch servir no es solamente manos piernas cuerpo servir también es con el corazón sí y cierro por un lado la veo a él y me hace por un lado las misbots me liberan de ideas falsas miren me liberan de ideas falsas y por el otro lado son las que exteriorizan mi creencia que para mí solo Dios es lo más importante eso es bien mi creencia que Dios es lo más importante eso es lo que representan los tefilín entonces ¿por qué tenemos que poner el tefilín? el tefilín es algo que está escrito en el tefilín que Dios es lo más importante ¿qué está escrito en el tefilín? a Dios hay que servir genial por eso lo ponemos en nuestro corazón fientra a nuestros ojos siempre para tenerlo constantemente presente este es el motivo por el cual tiene cuatro perashiot ya que en esos cuatro párrafos nos habla de lo mismo el tefilín tiene cuatro partes de la Torah los cuatro partes de la Torah hablan de que Dios existe que Dios es lo más importante y que a Dios lo tengo que servir y eso es lo que hablé en la clase ¿no? que Dios es lo más importante eso es lo que está escrito en el tefilín hasta aquí tiene una clase profunda de la pera ya creo que ya has entendido bueno saludos seguimos en una hora y media gracias 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 Gracias.